Hablando. Buenas noches a todos. Vamos a continuar. Estamos en la tercera parte de esta Mishnah, que hay mucho para analizar y aprender de las diez pruebas que pasó Abraham Avinu, como nos relata la Torah. Nuestro patriarca, como ya lo dijimos, a Saran Isionot, diez pruebas, fue probado Abraham Avinu, ve a Madre Kulam, y las superó, todas ellas, y nos dejó el legado y la enseñanza, como ya lo mencioné. Leodí a Kamah Avinu, ve a Madre Kulam, para hacernos saber el cariño que Dios le tuvo, que le hizo esas pruebas, y el cariño que él tuvo a Dios de pasar por esas pruebas. Ok, y vamos a dedicarle a Lerún Ishmad, todas las personas que se están conectando, las que me mandaron los nombres, y vamos a comenzar. Lerún Ishmad, Gina. Ok. Bueno. Ok, comienzo. Nos quedamos en la quinta prueba. Voy a recordarlas, y como ya lo había mencionado, que hay algunas versiones diferentes de cómo se cuentan estas diez pruebas. Entonces, ahorita tomamos una versión, y las repito para continuar. Recordamos, la primera prueba fue lo que arrojaron a Abraham a la hoguera, Nimrod, el rey Nimrod, que lo retó a Abraham, tratando de imponerle su creencia y erradicar de él la fe en Dios. Abraham estuvo dispuesto a que lo arrojen, y no iba a renegar, y Hashem lo salvó. La segunda prueba, dijimos, Lej Lejana al Sejá, cuando dijo que deje toda su tierra, su familia, a un lugar desconocido, y Abraham estuvo dispuesto, y no cuestionó nada. Dios le había prometido que de esa manera le iba a dar mucha abundancia, éxito, y sin embargo llega la tercera prueba. Llega a la tierra de Kenan, y hay hambre, y no se cumple la promesa de Dios aparentemente. Deja su tierra, y llega a un lugar que le prometió que iba a tener todo, y sufre hambre, y tiene que irse a Egipto. La cuarta prueba, llega a Egipto, le quitan a su esposa Sará, se la lleva el faraón, dice Eva Paró, y Abraham, a pesar de eso, confió en Dios, aunque iba contra lo que le había prometido. La quinta prueba fue cuando, en una guerra, toman a su sobrino Lot, se lo llevan como rehén, y él está dispuesto a arriesgar su vida con tal de salvar a un ser querido. Esas son las cinco pruebas primeras que vimos, según una versión. Vamos a comenzar ahorita con la sexta prueba que tuvo Abraham Abino. La sexta prueba es el famoso, lo que se llamó Berit Benabbetarim. El pacto Benabbetarim significa entre las partes. ¿Qué significa entre las partes? Eso te lo voy a explicar, lo que relata la Torah, el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero la Torah comienza diciendo lo siguiente. Después de este suceso, ¿qué suceso? Fue el último que hablamos, de esa guerra, que él luchó contra cuatro reyes y ganó la guerra. Entonces, Dios se le revela a Abraham y le dice, Al tira Abraham, a nojima genlaj sejarejar bemeor. Dice, no temas Abraham, yo te protegeré y tu recompensa es muchísima. ¿Qué significan esas dos expresiones que Dios le dice a Abraham? Te protegeré y tu recompensa es mucha. ¿Por qué le dijo eso? Porque Abraham, después de haber derrotado a cuatro reyes poderosos, tenía miedo que se van a reorganizar y van a venir de vuelta a atacarlo. Después de todo, él era muy poca gente contra reyes. Se vuelven a organizar el ejército y dice, ¿cómo nos humillaron? Este Abraham con su gente humillaron a nuestro honor de nuestros países, vamos a atacarlo. Eso es por una parte, Abraham tenía ese miedo. Por otra parte, él siempre confiaba en Dios, pero qué miedo también tuvo. Dijo, tal vez, ya se acabaron mis méritos. Ok, Dios me cuidó siempre y yo confío en él, pero ya me hizo tantos milagros y tantas cosas que ya no tengo suficientes méritos y ahí sí van a poder vencerme. Por eso Dios se le revela y le dice, al tirá a Abraham. En primer lugar, no temas porque no voy a permitir, nadie va a venir a atacarte. Yo le voy a poner en sus corazones que no te molesten y nadie va a atacarte. Y por otra parte, lo que tú temes que tal vez se te acabó el crédito conmigo, se te acabó el crédito con Dios porque ya le pasó, ya lo protegió en muchas cosas. Te dijo, no, se jadejá arbe me o un. Tu recompensa es muchísima. Lo que tú mereces nunca se va a acabar el crédito. Tienes mucho crédito conmigo, así que no te preocupes. Ok. Así se le revela a Dios y le dice, cuando Dios le dice así, tu recompensa es mucha, Abraham aprovecha, ah, si es muchísima. Entonces le dice, bueno, ¿qué recompensa me puedes dar? Dice, si a mí no me diste descendencia, ¿qué gano? ¿Para qué quiero muchísima riqueza? Para qué quiero todo, si al final, al final, mi sirviente, él va a ser el que me va a heredar. Su mayordomo se llamaba Eliezer, era el sirviente de confianza. Es muy interesante quién era este Eliezer. Según una versión, hay una explicación muy conocida que se llama Targum Yonatan Benuziel, un gran sabio, hace mucho, que él traduce la Torah y él comenta, él dice, que quién era Eliezer, ese mayordomo que le tenía tanta confianza, ni más ni menos que el hijo de Nimrod. Nimrod, ese rey malvado, el que lo arrojó a la hoguera, el que luchó ahorita contra esos cuatro reyes, uno de ellos era Nimrod, que intencionalmente se llevó de Sodoma a Lot, a su sobrino, como lo expliqué ayer, porque era sobrino de Abraham para molestarlo. ¿Quién era su persona de más confianza de Abraham, su mayordomo? Era Eliezer. ¿Pero cómo se entiende eso? ¿Cómo Eliezer, el hijo de su peor enemigo, va a ser su persona de confianza? Lo que pasa es que Eliezer, que era el hijo de Nimrod, cuando vio, descubrió la verdad, cuando vio a su papá que era idólatra, que lo arrojó a Abraham a la hoguera y diciendo, ahorita vas a ver cómo tu Dios no te va a salvar. Y sí, efectivamente, el Dios de Abraham, Hashem, el Todopoderoso, lo liberó, lo sacó de la hoguera, descubrió quién tenía la verdad. Dijo, mi papá está equivocado, lo está, es un malvado, de hecho, porque era, mataba a la gente, torturaba, y Abraham, él descubrió al verdadero Dios, y yo prefiero ser sirviente de él, que ser príncipe, hijo del rey de Nimrod, de un rey malvado, pagano, idólatra, que motiva, motiva a la gente contra Dios, contra los valores, ahí justamente demostró Eliezer su integridad, por eso se convirtió en el mayordomo de Abraham y la persona de su mayor confianza, porque lo hizo por un ideal, dejó el poder, el reinado, y se fue como sirviente por el respeto que le adquirió, que se ganó Abraham, demostrando la verdad, quién era el verdadero Dios. Eso lo comento al margen, pero, ¿qué dice Abraham? Está bien, era el sirviente, lo quería mucho, era su mayordomo, cuando Dios le dice te voy a dar mucha riqueza, tu recompensa más bien es muchísima, dice, pero, ¿para qué quiero? ¿Qué recompensa puedo recibir? Si al final, todo lo que hice, todo lo que logré, el legado, ¿quién va a quedarse? Mi sirviente, y no tengo un hijo propio, un hijo mío. ¿Ok? Y ahí es cuando Hashem le dice lo irashihazze kimasheri etzememeheja o irashheja. Dice, no te preocupes Abraham, no te va a heredar este mayordomo, por eso le dice ze este, lo señaló, que se estaba revelando directo, sino el que sale de tu vientre, que sale de ti mismo, que dice, de tu descendencia, él es el que, es el que te va a heredar, refiriéndose a Isaac. Isaac. ¿Ok? Abraham, no olvidemos que para ese entonces tenía noventa y nueve años en esta revelación de Dios. Sarat, Sarat, tenía ochenta y nueve años, se llevaban diez años. Como que, ese, que le diga Dios, tú, vas a, a esa edad, vas a tener hijos, recordemos que en la época de Abraham, ya no fue como los primeros mil años, o mil quinientos años, que la gente vivía muchísimo, y tenía hijos siendo ancianos. En esa época, ya cambió, la edad promedio era ciento veinte, y Abraham sí se consideraba, a, a los noventa y nueve años, un anciano, que normalmente no podía procrear, y más, Sarat, a los ochenta y nueve, noventa años, seguro que no podía tener hijos. Entonces, como que era, esa, esas palabras de Dios, esa garantía, como que le sonó muy, muy extraño a Abraham. ¿Ok? Bueno, total, ahí es cuando, eh, le dice Dios, sigue diciéndole, Bayoseo Toahusa, lo saca afuera, Bayomera Bedna, Ashamayma, Usporaco Javim, ve el cielo, y cuenta las estrellas, si vas a poder realmente, contarlas, ¿acaso puedes? Pues obviamente, hoy en día, con telescopios, cuentan, pero de una forma, y hay millones, obviamente, que Abraham no podía contar, las estrellas, Bayomero, así será tu descendencia. Todo esto, este concepto, está muy extraño, lo sacó afuera, ¿qué dice lo sacó afuera? No le podía decir, de adentro, decir, oye, así como no puedes contar, las estrellas, tu descendencia, va a ser como, como las estrellas, ¿para qué sacarlo afuera? Bueno, aquí nos explican nuestros sabios, también ahí le dio un mensaje a Abraham, que al margen es interesante, tenerlo en cuenta, Abraham, además de inteligente y sabio, que era un gran también astrólogo, en esa época, una de las ciencias importantes, era la astrología, y veían realmente, en las estrellas, si se puede ver ciertas cosas, nada más que no confundamos, aunque se pueda ver en las estrellas, ciertas cosas, a veces podemos, Dios es el que puede cambiar, Dios puso esas reglas, y por eso, ese fue el error siempre, de los, los idólatras, que se los llaman, que servían, a las estrellas, y a los astros, a los signos, el error de ellos, que veían que tiene cierto poder, pero se olvidaban, de que, quien los manejaba, quien estaba detrás, es Dios, ellos no tenían poder independiente, Abraham, que era, un gran, un gran astrólogo, él lo veía, claramente, ahí sin lugar a dudas, a veces se ve, un poquito ambiguo, confuso, pero Abraham veía, claramente, que él no podía tener hijos, vio en las estrellas, que él no podía tener hijos, ahí es cuando Dios, le dice, payoseo toajusa, lo sacó afuera, sal de las estrellas, salte, porque ahí fue cuando, le aseguró, a ti, y a tu descendencia, les vea, no van a regir, bajo la influencia astral, ustedes, que se van a salir, fuera de las estrellas, van a estar, por eso está escrito, Israel, le mala, mi namazal, Israel está, sobre la suerte, aunque, se marque, claramente, un destino, en las estrellas, por eso le dijo, te lo sacó afuera, sobre las estrellas, dijo, así será tu descendencia, que no van a regir, bajo la influencia astral, y además, como lo relata la Torah, le cambió el nombre, Abraham se llamaba Abraham, le agregó una letra, le puso Abraham, y Sarai, se llamaba Sarai con Yud, y se le quitó la Yud, y le puso Sarai, de hecho, simbólicamente, dicen que la letra Yud, que vale, que su valor numérico es 10, la dividió en dos partes, dos veces G, cinco, entonces, una se le agregó, se la quitó a Sarai, del 10, de la letra Yud, y la dividió G, a Sarai la dejó con un 5, y Abraham le agregó una G, y quedó Abraham, pero de todos modos, también ahí le dijo, para hacerlo de forma natural, igual, aunque en las estrellas, tú ves, que Abraham y Sarai, no podían tener hijos, pero Abraham y Sarai, con esos nombres, ahí ya es otro destino, y ellos iban a tener, van a tener hijos, además, lo comparó, a las estrellas, la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, lo comparó a las estrellas, por muchas razones, y lo que dice, porque muchos se preguntan, le dijo, si vas a poder contarlo, así va, así va a ser tu descendencia, no dice, que van a ser, igual, de cantidad, como las estrellas, en la práctica, el pueblo de Israel, no es como las estrellas, no son tanta cantidad, sí, hubo épocas, que eran mucho más, pero igual, no, aquí no le dijo eso, aquí le dijo, imtujalis porotam, que acaso puedes contarlo, puedes contar las estrellas, le dijo, así será tu descendencia, que quiere decir, así será tu descendencia, quiere decir, de que nadie va a poder contarlas, y es lo que llega a suceder, muchas veces, están por todos lados, algunos creen, son millones aquí y allá, no se pueden contar, no es que sean tantos, simplemente, que van a estar involucrados, hacen muchas cosas, van a aparecer muchos, y no se van a poder contar, por otra parte, las estrellas, todos la ven, pero hay veces, no son alcanzables, no, están, están distantes, y al margen, aunque no es el tema, ya que estoy en esta, en esta frase de la Torah, en este pasú, cuando Dios le dijo, cuando Dios le dijo, si puedes, le dijo, fíjate, ve al cielo, y cuenta las estrellas, puedes contarlas, dice, así será tu descendencia, dice, así será, dice, será de tal manera, que aunque algo parezca imposible, igual, lo van a hacer, por eso le dijo, cuenta las estrellas, Abraham se puso, a contar las estrellas, le dijo, puedes, ok, no puede, pero así será, tu descendencia, va a tener esa fuerza, de voluntad, de siempre, intentarlo, y luchar, aún, lo que parezca imposible, este es un comentario, al margen, fuera del tema, ya que mencioné, esto, pero de todos modos, ahí en esa ocasión, cuando ya le prometió, que va a tener descendencia, ahí es, hace el pacto, el famoso pacto, que se llama, Brit Benabetarim, que dice, Brit Benabetarim, le dijo así, le dijo, que Jali, Eglá Mesuleshet, ve al Mesulash, ve al Mesulash, toma, unos animales, le dijo, tres terneras, tres carneros, tres chivos, y lo tenía que cortar, y pasar por el medio, era una forma, y aparte, Betor Begozal, tenía una paloma, y una, un pájaro, le dice, tenía que, pasar por el medio, es algo muy extraño, obviamente, que, fue de las cosas, más, misteriosas, y profundas, que Dios le reveló, Abraham, de todo el futuro, tiene simbolismos, porque, habló, de los pueblos, que nos iba a atacar, el pueblo de Israel, lo que iba a pasar, en el futuro, obviamente, no podemos entrar, en, en todo lo que le reveló, Dios, Abraham, con ese pacto, pero, pero, entrando a lo básico, a lo sencillo, para entenderlo, la forma, antigua, que se hacía un pacto, era justamente, cuando dos personas, querían hacer un acuerdo, y un pacto, partían algo, por la mitad, y pasaban por el medio, era una demostración, que ellos están en el medio, y están comprometidos, los dos a eso, era la forma, era, en vez de, firmar un documento, era la forma, como se hacía un pacto, y tenía que ser, con una acción, para darle fuerza, credibilidad, cuando se era puro, cuando, cuando era solamente, de palabras, como que no tenía, esa fuerza, como dicen las palabras, se le lleva el viento, y no era forzoso, que uno lo iba a cumplir, cuando se hacía una acción, cuando simbólica, eso ya le daba, un peso, muy especial, al compromiso, y, y así se hacían los pactos, pero ahí, ahí le demostró muchas cosas, dice, sigue diciendo la Torah, cosas muy extrañas, ¿no? Que de repente, vayared, vayared, ahí te la pegarim, de repente viene un ave grande, sobre, eh, las partes de los animales, que quería, quería el ave comerlo, y, y, y Abraham voló a ese ave, no le permitió, ahí insinuando también, que muchos en la historia, van a querer tragarnos, y Abraham pidió a Dios, que nos proteja, y después dice, veine, ema, hashejá, gedolá, betardemá, nafelá al Abraham, de repente, le cae a Abraham, un sueño muy pesado, veine, ema, hashejá, gedolá, nofelá, tal, la vió un temor, y una oscuridad, ve, ve Abraham, así dice textualmente, en la Torah, eh, que vio, también el futuro, que iba a pasar, con el pueblo de Israel, tantas tragedias, y vio la oscuridad, y vio, ese, tuvo ese temor, tan grande, y ahí es cuando, Dios le dice, y a Doha, te da, tienes que saber, que ahorita lo que estás viendo, y ese temor, dice, tu descendencia, van a ser peregrinos, en tierras extrañas, van a hostigarlos, y, y hacerlos trabajar, esclavizar los 400 años, y después van a salir, con muchas, muchas riquezas, ese fue lo que, Dios le dijo a Abraham, en ese pacto, y después, le, le dice, sigue diciendo, pero yo soy Dios, que te saqué, te liberé, de Urkazim, dijimos de la hoguera, para darte esta tierra, que es la tierra de Kenan, que la van a heredar, tu descendencia, Dios, le está prometiendo, dos cosas, una que va a tener, descendencia, propia, otra, perdón, que esa descendencia, iban a estar esclavizados, y después, lo van a liberar, con riquezas, y otra, que le va a dar, la tierra de Kenan, a su descendencia, ese fue el famoso pacto, Berit, Benabetarin, Benabetarin, que hicieron entre las partes, ok, ¿por qué fue eso una prueba, para Abraham? Por varias razones, primero, dice el Bahía, lo creyó absoluto, aunque no era lógico, que él tenga una gran descendencia, mientras no tenía ningún hijo, a esa edad, y por otra parte, cuando Dios le dice, que van a ser hostigados, que van a sufrir su descendencia, los van a esclavizar, los van a torturar, más bien, porque los egipcios, torturaron al pueblo de Israel, y Abraham, se queda callado, y aquí, quiero comentar, dos cosas, muy importantes, no todas las opiniones, toman, este suceso, como una prueba de Abraham, hay quien lo cuenta, en las diez pruebas, que son muchos comentaristas, y hay quien, no cuenta, a esta, como una de las diez pruebas, la omite, y voy a decir, ¿por qué, hay quien omite, esto como una de las pruebas, porque aparentemente, sí fue una prueba muy difícil, para Abraham, que le digan, que su propia descendencia, van a estar esclavizados, y sufrir, y Abraham se quede callado, y no abogue por ellos, que era tan piadoso, y misericordioso, pero aquí, la pregunta más difícil es, ¿por qué entonces, Abraham, cuando Dios le notifica, en otra ocasión, no lo estamos viendo, en las diez pruebas, pero cuando Dios, le contó a Abraham, que iba a destruir, Sodoma y Gomorra, Sedoma y Amorá, Abraham reacciona, inmediatamente, y le empieza, a implorar, y decir a Dios, pero no, tal vez, hay cincuenta personas justas, y perdónalos, ¿por qué los vas a destruir? por la pura misericordia, que tenía Abraham, no podía soportar, que Dios va a destruir, un pueblo entero, aunque eran malvados, y perversos, y merecían eso, y aquí cuando, le notifica, de sus propios hijos, de su descendencia, que no hicieron nada malo, ni habían nacido, que van a, hostigarlos, y esclavizarlos, cuatrocientos años, Abraham no abre la boca, lo tenía que hacer, por misericordia, solamente, ya no se trata de fe, de creer en Dios, de aceptar, simplemente, por sentimiento natural, de decir, perdónalos, ¿por qué le vas a hacer eso? La pregunta, que esto responde también, perdón, la respuesta a esta pregunta, que responde, también, ¿por qué el pueblo de Israel, fue esclavizado tanto? Aparentemente, es una injusticia, ¿por qué el pueblo de Israel, que no habían hecho nada, los esclavizan, y tienen que sufrir tanto tiempo, y después salen con riquezas, después Dios les da la Torah, y entran a la tierra de Israel, pero, ¿por qué pasar todo ese sufrimiento? La respuesta, que Abraham lo entendió, es que, eso era una necesidad, no era un castigo, era una preparación, el pueblo de Israel, se tenía que pulir, tenía que pasar, el sufrimiento, la humildad, la esclavitud, saber, entender, y percibir, y sentir, qué es el dolor, qué es la necesidad, para que puedan recibir la Torah, en ese entonces, en el mundo, predominaba la barbarie, no había, respeto, al derecho ajeno, no había, el más fuerte, era la ley del más fuerte, y de repente, recibir preceptos, de la Torah, que son tan sutiles, con tantos valores, era un contraste, era algo que no lo iban a poder asimilar, después de pasar, todo ese proceso, de sufrimiento, de saber lo que es la necesidad, de sentir, en carne propia, lo que es el hacer sufrir a otro, el dolor, ahí podían después recibir la Torah, y estar preparados para eso, por eso, según una opinión, Abraham entendió, que la razón, no era un castigo, entonces no tenía que reclamar, entonces según esa opinión, esto no fue una prueba, aunque sí fue una prueba, de creer que Dios, de la descendencia, la tierra de Kenal, pero fue una prueba menor, y según otra opinión, Abraham, sin entender por qué, sabía que lo que Dios iba a hacer, era para bien, y se cayó, y por eso fue, una prueba importante, ok, esa fue entonces, según la cuenta que estamos, que es la mayoría de opiniones, la, 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 la sexta prueba, que pasó a Abraham, ok, bueno, vamos a la séptima prueba, la séptima prueba, fue, cuando ya, le nace, su hijo Isaac, perdón, antes de nacer su hijo Isaac, perdón, que Dios le dice, ok, yo te prometí, la tierra de Israel, pero, dijimos, es un pacto, ¿no? un pacto, es de dos partes, la parte de Dios, le dijo, te voy a dar descendencia, y a tu descendencia, le voy a dar la tierra de Israel, esa es la parte que Dios va a poner, pero para hacer el pacto, la otra parte, también tiene que hacer algo, que le dijo, tú y tu descendencia posterior, tienen que hacerse el Brit Milá, en ese momento, le dijo, tienen que hacerse el Brit Milá, tú y toda tu gente de tu casa, sus sirvientes, tenía el hijo Ishmael, que tenía 13 años, pero de en adelante, tu descendencia posterior, va a ser a los ocho días, que se tiene que hacer el Brit Milá, realmente, era algo muy fuerte, hacerse el Brit Milá, a los 99 años, no era nada sencillo, y era la primera vez, no era un Moel, como tenemos aquí en México, en otros países, con experiencia, que ya hizo muchísimo, que tiene facilidad, y sabemos, hoy sabemos, que se controla, que no hay hemorragia, que no hay infecciones, estamos hablando, hace cuatro mil, más de cuatro mil años, nunca, nadie se había hecho, la primera vez, y Abraham, así mismo, siendo un anciano, de 99 años, tenía que hacer algo, que jamás, alguien lo había hecho, cortarse, una parte, una piel, de su miembro, era realmente, algo muy, pero muy difícil, tenía que confiar, ciegamente, en Dios, que, y además, convencer, a toda su gente, tenía que hacerlo, a su propio hijo, a veces uno, de uno mismo, diría, bueno, a mí no me importa mucho, me arriesgo, pero a su hijo Ishmael, que tenía 13 años, hacerle eso, que era desconocido, y a toda su gente, eso fue algo, realmente, muy difícil, y ahí fue cuando Dios, le dijo, el pacto, es como está, sellado en el cuerpo, que si es un recordatorio, constante, que hay un compromiso, con Dios, que tenemos ese pacto, con él, es como un sello, que nadie lo puede, quitar ese sello, y justamente, el Brit Mila, que es sacar, quitar el prepucio, que tiene, el miembro, el PN, es algo que, nunca cambiaría, esa situación, siempre estaría notoria, ahí pues, sería, un ejemplo, en otra parte del cuerpo, que uno corta algo, puede, puede sanarse, puede restablecerse, regenerarse, cualquier otra parte del cuerpo, y entonces, ya se quitaría, como que ese sello, o ese recordatorio, pero quitar el prepucio, es algo que queda, para siempre, y es como un sello, Dios le dijo, ese va a ser tu pacto, y aquí quiero, comentar, algo interesante, muy interesante, que Dios hizo el pacto con Abraham, que le va a dar la tierra de Israel, la tierra de Kenan, desde ese entonces, Dios el creador, él le dijo, yo te doy un certificado, para tu descendencia, hoy muchos cuestionan, ¿no? el origen, no hay ningún otro pueblo, que Dios le haya otorgado, con un documento, que es la Biblia, de la Torá, reconocido por todas las religiones, como algo sagrado, que esté claramente, que Dios le esté dando, otorgando, la tierra de Israel, pero, sin embargo, Dios hizo un pacto, y un pacto, como dijimos, de dos partes, ¿cuáles fueron las dos condiciones, para caer en la tierra de Israel? Le dijo, que va a ser para tu descendencia, y que se tienen que hacer el Brib Milá, eso fue lo que Abraham tenía que hacer a cambio, ahora, analicemos un poquito, ¿quiénes reúnen, esos dos requisitos? Dicen que es, ser de la descendencia de Abraham, y que se hagan el Brib Milá, se van a sorprender, pero no somos nosotros los únicos, el pueblo de Israel, somos el pueblo de Israel, y también, los árabes, porque, los árabes, descienden de Ishmael, y los árabes, musulmanes, se hacen hasta hoy en día, los que son religiosos, el Brib Milá, a los 13 años, como la Torah relata, que se le hizo a Ishmael, entonces, son de la descendencia de Abraham, y también, se hacen el Brib Milá, entonces, aparentemente, la tierra de Israel, también le estaría perteneciendo a ellos, aunque Hashem le dijo, solamente con Ishaq, se considera tu descendencia, y a él le voy a dar la tierra de Kenan, entonces, con eso queda, con eso queda muy claro, con eso queda muy claro, que realmente, se lo destinó, a Ishaq, a la descendencia de Ishaq, y no a Ishmael, pero sin embargo, aquí hay algo muy interesante, en las fuentes cabalísticas, en el Zohar, que es la encicleta de la cabalá, y en algunas fuentes, también, talmúdicas, dice una serie de cosas, de profecías, que vimos que se cumplió, al pie de la letra, y todo relacionado, con este pacto, de Abraham, como dijimos, por ser, que alguna, conexión, también tienen los árabes, con la tierra de Israel, porque son de la descendencia de Abraham, y también se hacen el Brib Milá, aunque Dios se lo destinó, al final, a Ishaq, que somos nosotros, el pueblo de Israel, sin embargo, está escrito, en el Zohar, y en otras fuentes, que dice lo siguiente, dice, la tierra de Israel, no la va a poder utilizar, ningún otro pueblo, más que el pueblo de Israel, hasta que, como llegó a suceder, que el pueblo de Israel, se revele, y viole el pacto, lleguen a idolatrar, y Dios se enoje, que van a ser expulsados, de la tierra de Israel, como pasó, con la destrucción, del primer templo, y después del segundo templo, dice, cuando van a ser expulsados, ningún otro pueblo, va a poder utilizar, la tierra de Israel, solamente, los árabes, y cuando la, estén los árabes, en ella, que ellos tienen alguna relación, o conexión, con la tierra de Israel, la tierra de Israel, no va a dar sus frutos, va a estar totalmente árida, ¿por qué? Porque es cierto, que se hace en el Brit Milá, pero no como está indicado, el pueblo de Israel, se los hace a los ocho días, y completo, es cortar, le prepucio, y se llama Periyah, también, regresar la piel para atrás, ellos no lo hacen así, ni a los ocho días, ni hacen Periyah, la segunda parte, entonces, como, no lo cumplen completo, van a tener, eh, una relación, o conexión, o algo de la tierra de Israel, pero, no va a ser completo, la tierra, va a estar totalmente árida, cuando el pueblo de Israel, no esté en ella, y sigue diciendo, va a llegar un momento, que la mayoría del pueblo, se va a alejar de la Torah, y no van a tener ningún mérito, pero les va a quedar, un solo mérito, que es el Brit Milá, que era el menos lógico, porque el que se aleja de la Torah, pues, lo primero que dejaría es el Brit Milá, hacerle a un bebé tan pequeño, cortarle una operación, sin embargo, lo vimos que sucedió así, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? la mayoría del pueblo de Israel, los que sobrevivieron, la mayoría renegaron en Dios, y estaban muy alejados, no, no, no cuidaban la Torah, pero todos, seguían haciendo el Brit Milá, y, y está escrito, que por ese mérito, del Brit Milá, como está conectado, el Brit Milá, con la tierra de Israel, como acabamos de leer, en la Torah, dice, van a regresar a la tierra de Israel, por el, por el mérito del Brit Milá, y cuando regresen a la tierra de Israel, inmediatamente, va a empezar a florecer, y a dar sus frutos, y eso lo vimos en nuestros días, son profecías, cosas que, dichas hace muchísimos años, y se cumplieron al pie de la letra, si vemos dos mil años, que el pueblo de Israel estuvo fuera de la tierra de Israel, grandes imperios la conquistaron, porque fue muy codiciada, está ubicada estratégicamente, en puntos esenciales, en puntos muy, muy importantes, entre Asia, Europa, África, y sí lo conquistaron muchísimos imperios, pero nadie la anexó, y vivieron ellos, sí, colonizaron, como los ingleses, los otomanos, los turcos, mandaron soldados, pero no la evitaron, y siempre, si ven fotos, o imágenes, de antes de la guerra de la independencia, como estaba Israel, eran, eran montañas, desierto, totalmente árida, se cumple, con lo que fue profetizado, y ser, el pueblo de Israel, en una época, que están muy alejados, después del holocausto, todos seguían cumpliendo el Brit Milá, regresan a la tierra de Israel, e inmediatamente, empieza a florecer, y vimos como en pocos años, lo que se convirtió, el Estado de Israel, eso es muy interesante, porque realmente, se, se relaciona, la tierra de Israel, con el Brit Milá, y con la descendencia de Abraham, pero como dije, por eso, hay tanta insistencia, es un conflicto, tan difícil, el árabe israelí, porque en el cielo, también, los ángeles, que representan, al pueblo israelí, los árabes, luchan, pues tenemos, ellos también reclaman, tenemos alguna, alguna pertenencia, y conexión a la tierra de Israel, porque son descendencia de Abraham, se ha servido en Milá, pero Dios al final, se lo destinó, al pueblo israelí, que es la descendencia de Israel, eso, es algo interesante, como vimos, que se, se, se cumplió, bueno, y, y al margen, bueno, Abraham pasó la prueba, no solamente que la pasó, que dice, bueno, Abraham va a Boquer, bueno, uno diría, ok, de mala gana, si Dios le está pidiendo, no le queda otra, y, y para cumplir el pacto, Abraham, para cumplir su parte, bueno, no le queda otra, es hacer Bid Milá, si sería de mala gana, lo hubiese hecho, con tiempo, Dios no le dijo, no le dijo cuándo, le dijo, un, un maltem, tienen que hacer Bid Milá, nada más dijo, cuando tengan hijos, después, a los ocho días, pero a él no le fijó cuándo, él podía esperarse unos días, o por lo menos hasta la tarde, Bayashkema Abraham va a Boquer, madrugó en la mañana, ahí demostró, ahí donde pasó la prueba, aunque era algo doloroso, era arriesgado, era un anciano, no se esperó, para cumplir la voluntad de Dios, en la madrugada temprano, se levanta Abraham, para, para hacer servir Milá, y, y convence a todos, y les hace, a toda su familia, ok, bueno, esa fue, la séptima prueba, que pasó Abraham, hace el Bid Milá, al, al año siguiente, se cumple, lo que Dios le prometió, a los cien años, ya con el Bid Milá, tenía Abraham, y Sara, a los noventa años, le nace, su bebé, Isaac, Ishaq, ¿sí? Dicen que la palabra Ishaq, estaba toda la historia, la palabra Ishaq, está compuesta, por la letra Yud, insinuando las diez pruebas, que pasó Abraham, Sadiq, noventa, su mamá Sara, tiene noventa años, Hed, que es al octavo día, que fue el pacto, que se hizo el Bid Milá, y Kuf, cien años, que tenía su papá, bueno, es una, insinuación solamente, eh, pero bueno, nace, nace, nace Ishaq, ya, hace Abraham una fiesta muy grande, por el nacimiento, de, de, de Ishaq, vio, ya feliz, que Dios, ahora sí, le cumplió, le, le mandó un hijo, como le dijo, que va a tener descendencia, sabía que va a tener, va a tener, va a crecer, va a salir un pueblo completo, que va a elevar a la tierra de Kenan, todo, perfecto, pero Abraham, como dijimos, era benévolo, era todo amor, dice, Abraham, espléndido, generoso, bondadoso, en todos los aspectos. antes, relata la Torah, antes que, bueno, nos dediquemos eso, porque eso no fue una de las pruebas, cuando Abraham pasó muchos años y no tenía hijos, Sará, que estaba sufriendo muchísimo por no tener hijos, le ofreció, Abraham le dijo, que tome a su sirvienta, que se llamaba Hagar, que explican que fue la hija de Paró, que quien era Hagar, cuando le pasó ese milagro a Abraham, que le tomaron a Sará, que ya había relatado, que el faraón tomó a Sará, y Dios les mandó una enfermedad, y se le reveló a Paró, y le dijo, cuidado con este hombre, que es un hombre santo, y regrésale a su esposa, cuando vio en la hija ese milagro, la santidad de Abraham, dijo, prefiero ser sirvienta en casa de Abraham, que princesa en casa del faraón, similar a lo que comentamos con Eliezer, entonces Hagar se fue como sirvienta de Abraham, cuando vio a Sará que no tenía hijos, le dijo a Abraham, toma a mi sirvienta, Hagar, era sirvienta de Sará principalmente, toma a mi sirvienta, y cásate con ella, para ver si así Dios manda un hijo, y eso abre, como que por yo aguantarme los celos, le darte a mi sirvienta por ese mérito, y que se abra el destino, y que podamos tener un hijo, y efectivamente, Abraham se casa con Hagar, y tiene a su hijo Ishmael, que es el que mencionamos, que a los que tenía 13 años, cuando se hizo Abraham el Brimilac, Abraham tenía 99, y Ishmael 13 años, y después es cuando nace Ishaq, ok, le llevaba 13 años en la edad, ok, nace Ishaq, crece Ishaq, y que sucede, parece que hay cierta competencia, dice, Pater es Sará, y besará al hijo de Agar, Meshachek, sonriendo, hay diferentes explicaciones, que, que significa eso, algunos dicen, que estaba maliciosamente, con su mamá, planeando, asesinar a Ishaq, ¿por qué asesinar a Ishaq? para él quedarse con la herencia de Abraham, y tenía mucha competencia y celos, era de otra mamá, Ishaq, hay quien le explica a Meshachek, que estaba haciendo cosas muy feas, que se le, actos muy negativos, pero, se da cuenta Sará, que, el hijo de Agar, aunque ella misma le había otorgado, a su sirvienta, a Abraham, pero que, era una muy mala influencia, para Ishaq, Ishaq, era la promesa, que Dios le dio a Abraham, tenía que recibir, los mejores valores, iba a formar un pueblo, donde Dios hizo el pacto, como le dijo, que iba Ishaq, y que le dejara, con Ishaq, consideré tu descendencia, y hago el pacto contigo, les iba a dar la Torah posteriormente, le prometió, que iban a estar esclavizados, y después van a salir libres, todo lo que implicaba, todo iba a salir de Ishaq, Ishaq tenía que, ser, criado, y recibir la mejor educación, no podía, Sará vio que no podía arriesgarse, a esa influencia negativa, que estaba observando, en Ishmael, o a esas amenazas, contra Ishaq, que le dice, Sará, a Abraham, o que le pide, así textualmente, expulsa, corre, a esta sirvienta, y a su hijo, porque no voy a aceptar, que herede, o que comparta, con mi hijo, con Ishaq, observen que aquí repite la palabra, dice, en bení, en Ishaq, con mi hijo, con Ishaq, debería decir, con mi hijo Ishaq, para que repite, con mi hijo, con Ishaq, dice, con, tanto, porque es mi hijo, que yo soy tu esposo original, y ella es la sirvienta, que yo te permití, que vayas con ella, que dice, solamente por eso, tengo el derecho, que él es el que, no esté mal influenciado, y él va a redar solo, y también, porque es, y por ser Ishaq, por ser Ishaq, con los valores que tiene, y lo especial que era, ya con eso solo lo merecería, por eso repitió, pero de todos modos, le dice, le dice eso, le pide, Sara, Abraham, que corra a Agar, y a, y a su hijo, dice la Torah, ve'erab, me'od ve'ene Abraham, dice, cuando oye, esa petición, dice, le molesta muchísimo, ve'erab, davar me'od ve'ene Abraham, a lo dot beno, dice, se, se enojó muchísimo, le molestó mucho, pero que dice, a lo dot beno, por su hijo, el que le expresó a Sara, que el enojo, es de la petición, como voy a correr a mi propio hijo, realmente, también le dolió, de Agar, porque después de todo, se casó con ella, la quería, pero a Sara, para no despertarle celos, y molestia, no le dice, que su enojo, es porque le está pidiendo, que corra a Agar, para que no se sienta mal, sino le dice, por su hijo, pero cuando a Shem, cuando Dios le dice a Abraham, a la narva, a la mateja, que no te duela, o que no te sientas mal, ahí sí le dice, por el joven, y por tu sirvienta, a Shem sabía, sus sentimientos, y sabía que, también le dolió, por su, por su sirvienta, que fue su esposa, que lo dio por los dos, por eso le dijo, que no, que no te duela, de todos modos, Sara le pide algo, que realmente era ilógico, Dios le dice, no te, no te sientas así, y con la ser tomar, el dejasara, Shemabekora, ya lo habíamos mencionado, todo lo que, te diga Sara, tienes que hacerle caso, ki be ishaq, y kare dejasara, porque de ella, con Isaac, con su hijo, es tu descendencia, y ahí Dios le dijo, que Sara, tenía, más ruaj, a Kodesh, inspiración divina, y visión, más que él, le dijo, tú le tienes que hacer caso, porque ella, ella está viendo cosas, que tú no estás, no estás viendo, lo superó, superó Sara, a Abraham, pero era muy difícil, para Abraham, Abraham que dijimos, con esa benevolencia, se apiadaba, incluso de, de Sodoma y Gomorra, tenía misericordia, ahorita su propia, esposa, bueno, con ella estuvo, y, y un, su propio hijo, que salió de él, correrlos, de la casa, expulsarlos, que no se iba a saber, qué va a pasar con ellos, sin embargo, de vuelta, vemos lo mismo, vuelvo a repetir, como sabemos, que fue una prueba difícil, porque podríamos decir, bueno, Dios me está diciendo, no me queda opción, vuelve a, a reaccionar, de la misma manera, y se vuelve a, a madrugar, porque dice, bueno, un día más, me quiero despedir, y quiero, por lo menos lo hago en la tarde, dice, no tiene que ser en el mismo momento, pero Abraham demuestra, si Dios me dijo, confío en él, plenamente, y madruga, y los, les da, una cantimplora de agua, les da comida, y los manda, los saca de la casa, los corre, a su esposa, a su hijo, por donde Dios, esta fue una prueba, muy difícil, y aquí, la mayoría, también documentaristas, la dividen en dos pruebas, correr a Agar, y correr, a Ishmael, me refiero, de cada uno de ellos, fue una prueba muy difícil, porque Abraham se había casado con Agar, tuvo un hijo con ella, la quería, y también, también a Ishmael, que fue, fue su hijo, después de todo, y él, quería a todo el mundo, con más razón, a Agar, y bueno, y para terminar esta, esta anécdota, la Torah sigue relatando, que cuando se van, ellos se van a ir a un destino, Agar iba a regresar, a la tierra de Egipto, que como dijimos, que ella venía de allá, que era princesa, entonces está bien, Abraham le dio comida para el camino, y bueno, regresa con tus papás, regresa, van a tener ahí todo lo que necesitan, tampoco Abraham, Dios, no quería que él sabía, que van a sobrevivir, y van a estar bien, no, si no, no los iba a mandar, pero qué sucede, dice, y se pierde en el desierto, Agar con Ishmael, en el camino, antes no habían, caminos marcados, como hoy en día, y anuncios, se pierde en el camino, y se le acaba, la cantimplora de agua, qué hace, se desespera, ya ve su hijo llorando, tenía sed, llega un momento, que ya, ya recorrió, no encuentra el camino, y se da cuenta, que se van a morir ahí, dice, dice la Torah, que agarra a su hijo, lo pone lejos, dice, no quiero ver, como muere mi hijo, por lo menos, se alejó, no quiso una mamá, ver a su hijo morirse de sed, y ahí es cuando, están llorando, es interesante, porque dice, dice, se puso a llorar, empezó a llorar, pero después dice, oyó Dios, la voz del joven, y llega un ángel, se le revela, y le dice, al tireíno temas, porque Dios oyó, la voz del joven, desde donde se encuentra, aquí hay algo interesante, híjole, es un problema, ya son, ya es muy tarde, pero, ya será una cuarta parte, yo creo que ya es mucho, les pido que me, que me aguanten, diez minutitos más, o cinco minutos, ya tratar de, de sintetizar, para ya concluir hoy, porque falta, la décima prueba solamente, que hablemos, con eso concluimos, la Mishnah, ok, ¿qué significa, que oyó Dios, la voz del joven, de donde proviene? al margen, esta, esta parte de la Torah, es la que se lee, en Rosh Hashanah, aunque aparentemente, no tiene nada que ver, con Rosh Hashanah, y se nos está hablando, de las fiestas de Rosh Hashanah, y es, esa es la, la parte, la historia, que se lee, en el día de Rosh Hashanah, ¿por qué se lee eso? ¿qué tiene que ver? Justamente, por este detalle, dice, Dios oyó la voz del joven, ¿desde dónde se encuentra? La pregunta es, evidente, obvio, que va a oír la voz, de donde proviene, de donde se encuentra, la voz no va a venir, de donde no se encuentra, ¿qué quiere decir, de donde se encuentra? ¿verdad? La respuesta es, dijimos, que Ishmael, tuvo un comportamiento, muy negativo, hasta que hizo asesinar, y le dio un mal ejemplo, hizo cosas malas, sí, tal vez no era merecedor, que le pase un milagro, que le aparezca el ángel, y lo salve, pero dice, ¿de dónde se encontraba? En ese momento, estaba llorando, y pidiéndole a Dios, en ese momento, se consideraba inocente, y merecedor, ah, atrás, antes, hizo cosas muy malas, Dios no vio lo de antes, ve lo de este momento, ahorita, está pidiéndole de corazón, él y su mamá, aunque aquí dice, que oyó la voz del joven, ¿por qué del joven, y no de su mamá? Por el joven tenía el mérito de Abraham Avinu, también, que era hijo de Abraham, por eso fue, fue más merecedor, de que se le aparezca un ángel, pero, básicamente, el punto es, que en el momento que se encuentra, por eso nosotros leemos esta Prashant Rosh Hashanah, ¿por qué? Porque nosotros pedimos lo mismo, una persona puede cometer muchos errores, a veces en el año, errores hasta graves, pero si Bajer Usham, en ese momento, en Rosh Hashanah, de verdad tiene intenciones positivas, pensamientos, le pide a Dios de corazón, ahí se aplicaría, que Dios lo va a ver, en el momento de ahorita, de donde viene la voz, quiere decir, desde ese momento, si ahorita tiene intenciones positivas, Dios deja lo anterior, todo lo negativo, y ve el momento que se encuentra, por eso se lee, una de las razones principales, que se lee esto en Rosh Hashanah, bueno, de todos modos, llegó el ángel, y le dijo, no temas, que a ti también te voy a dar 12 tribus, también salieron de los árabes, y le dijo, también vas a ser una nación muy grande, de hecho, fue mucho más que el pueblo de Israel, numéricamente, también hubo 12 tribus, de la descendencia de Ishmael, ok, esta fue la novena prueba, que es la octava de, corrió a Agar, la novena corrió a Ishmael, ahora viene la prueba más difícil, y la más importante, es la única, que dice en la Torah claramente, que Dios probó a Abraham, todas estas pruebas, fueron difíciles, pero no dice explícitamente en la Torah, que Hashem lo probó, solamente, en esta última, que es algo que lo leemos en el rezo, lo mencionamos, lo leemos en Rosh Hashanah también, esta parte tan difícil, esta prueba tan difícil, que tuvo Abraham, como dice, Dios lo prueba, también para que quede muy claro de antemano, que obviamente, que Dios en ningún momento, tuvo una intención, ni remota, de pedirle a Abraham, que realmente, sacrifique a su hijo, y lo mate, como Abraham lo entendió, de hecho, ni le dijo que lo mate, se lo dijo indirectamente, dijo, Súbelo como holocausto, como una ofrenda, pero no quiere decir, no forzamente era que lo mate, pero así se entendía, Dios le dio a entender, qué fue lo que le dice a Abraham, le dijo, Toma tu hijo único, que amaste a Isaac, que dice, todavía ha sido lo más difícil, el hijo ese único, que lo esperó tanto, de Sará, después de tantos años, que lo amó tanto, y que quede muy claro, Isaac, es, que dice, no otro, no Ishmael, no, y sacrificalo para mí, en uno de los montes, que te voy a decir, analicemos, lo difícil, que eso fue, para Abraham, pero se le muñe, un mundo abajo, estaba feliz, primero vio, pasó pruebas, que Dios le dijo, la tierra de Kenan, te va a ir bien, de repente hay hambre, le llevan a Sará, pasó todo, ya por fin, ya vio que realmente, ya se está cumpliendo, aunque era anciano, le nace un hijo, ya la promesa de Dios, que va a tener, una gran descendencia, le va a dar la tierra de Kenan, etcétera, etcétera, ese hijo, Isaac, no se había casado todavía, él no tuvo descendencia, que le está diciendo a Dios, llévalo y mátalo, si lo mata Isaac, ya se esfumó, todo lo demás, ya no hay pueblo, ya no se cumple, nada, le dijo, no, bueno, podría pensar, tal vez, me va a mandar otro hijo, y ahí va a ser, no, Dios le dijo, que iba a Isaac, y que le le has dara, todo ese pacto, que hice contigo, y la descendencia, que vas a tener, va a ser de Isaac, no de otro, entonces, si ahorita mata a Isaac, ya no existe nada, pero Dios se está contradiciendo, uno va a decir, bueno, yo sí creo en Dios, pero yo por creer en Dios, voy a insistir, oye, oye Dios, qué pasó, se te olvidó, y dice, tú me prometiste, que va a haber una, una descendencia muy grande, de él, de Isaac, cómo me dices que lo mate, si lo mate, si lo mato, ya se acabó, ya no puede haber, no puede continuar, Abraham, no abrió la boca, obviamente, que, le dolía muchísimo, es lo que leemos, el cántico, la poesía, lo que leemos en Rosh Hashanah, es muy emotivo, vale la pena ver la traducción, de ese canto, cómo lo lleva Abraham, dice, dice, el ojo, que dice, de sus ojos, derramando lágrimas, amargadamente, cuando está llevando a su hijo, pero el corazón, con paz, con alegría, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, eso de verdad, ni un ángel, reacciona de esa manera, ahí fue algo de verdad, tan, tan difícil, pero además de eso, lo difícil para Abraham, fue nada más, llevar a matar a su hijo, dice, que Dios le diga que mate a su hijo, porque, podríamos pensar, podríamos pensar, que, él, va a decir, bueno, si Dios me lo está pidiendo, yo me niego, me lo puede él quitar, entonces, mejor lo hago yo, antes que Dios me lo quite, entonces, tal vez no es tan difícil la prueba, ¿qué otra me queda? no, la prueba va mucho más profunda, como dije, él vio la contradicción, igual tuvo la fe en Dios, dijo, si Dios me dijo, que con Isaac va a ser mi descendencia, sé que así va a suceder, si Dios me dice que lo sacrifique, lo voy a sacrificar, ah, se contradice, es una buena pregunta, pero, no por eso desconfío, sé que las dos cosas son ciertas, a eso llego, pero además de eso, Isaac era el primer promotor, que promovía a Dios, y se burlaba, de los paganos idólatras, que en esa época, sacrificaban a sus hijos, los criticaban, ¿cómo un Dios les puede pedir, que maten a sus propios hijos? ¿no se dan cuenta que es falso? Dice, así propagaba, y ahorita, su propio Dios le pide eso, iba a quedar un ridículo, frente a todos, se iban a burlar todo el mundo, todos los que acercó a Dios, Abraham, se iban a revelar, ¿cómo tú nos dijiste, que cómo un Dios puede pedir eso? ¿ahí tanto Dios te está pidiendo? Abraham confiaba plenamente, ¿por qué Dios le hizo esa prueba? Para que, justamente, demuestre con hechos, como lo dije al principio, esa fortaleza, que nos las heredó a nosotros, de verdad, en nuestro pueblo, el pueblo de Israel, a través de la historia, pasaron pruebas de fe, dificilísimas, y muchas veces, el más alejado, cuando llegó el momento, lo tenía en la sangre, en los genes, y mantuvo la fe en Dios, pero eso, gracias, a que, a que Abraham, pasó esta prueba, tan, tan difícil, que sin contradicciones, como termina, ya para acabar, hoy sí, nos extendimos muchísimo, total, al final, cuando ya está por sacrificar a su hijo, lo prepara, y se le agarra el cuchillo, lo amarra, también, Isaac tuvo un gran mérito, ya consciente que lo va a matar, dijo, si Dios se lo pidió, él aceptó, ahí es cuando llega un ángel, y le dijo, lo detiene, y le dice así, miren con estas palabras, no extiendas, tu mano, al muchacho, al joven, y no le hagas nada, dice, dice, porque ahorita supe, dice Dios, que tienes, el temor a Dios, la fe en Dios absoluta, y no me impediste, a tu hijo, único, de mí, aquí hay una pregunta, también, en esta expresión, ¿por qué cambia de término? Dice, no extiendas tu mano al joven, y después dice, a tu hijo único, ¿por qué? ¿el joven o hijo único? Que digan las dos veces, o una cosa o la otra, también aquí encierra un mensaje, con eso concluimos, ¿qué le dijo Dios? Dios, toma a tu hijo único, que amaste a Isaac, y ofrécelo para mí, ¿qué le estaba pidiendo Dios? Dios no se refería a que mate al hijo, que agarre ese amor, que tiene, por eso hace tanto énfasis, por tu hijo único, ¿qué amor uno tiene, después de esperar tantos años, único, que lo amó muchísimo, y ese amor, ofrécemelo a mí, y así hizo Abraham, después que ofreció ese amor, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, llega el ángel, le dice, ya no, ya no, no lo mates al joven, ya seas un joven, ya no es tu hijo único, el amor que tenías, ya se lo diste a Dios, entonces, ahí estarías matando a un joven, que no lo debes matar, ya pasaste la prueba, que ya dices tu amor a Dios, por eso después dice, ya nashir, así de, velo hazahted, virjatejai, no me impediste, de darme el amor de tu hijo, entonces, kibareja, varejeja, ahí vienen todas las bendiciones, barbar, ves, araja, ahí Dios, ahí sí, pasó las diez pruebas, hasta la más difícil, las más difíciles, y eso es lo que nos transmitió Abraham Abinu, nosotros tenemos, por eso dije al principio, Abinu, nuestro padre, que nos dejó ese legado, esa herencia, de esa fe inquebrantable, y a veces podemos caer, que cualquier cosita, que no nos parece, cualquier contradicción, que vemos, porque ya nos enojamos con Dios, y ya cuestionamos, y lo negamos, al final, Abraham tuvo esa fe, y no lo decepcionó Dios, él dijo, cómo puede ser, voy a matar, Dios me prometió, que voy a tener descendencia de él, y lo voy a matar, se contradice, no puede ser las dos cosas, pero sí fue las dos cosas, tuvo descendencia de él, estuvo dispuesto a sacrificarlo, pero al final, no lo sacrificó, Dios, Dios sabía, por qué se lo estaba pidiendo, entonces, tenemos que tener, un poquito, más de fe en Dios, y aunque veamos algo, que a veces no lo entendemos, tenemos que tener confianza, que Dios sabe más, que nosotros, sabe por qué hace las cosas, estas fueron las diez, pruebas, impresionantes, maravillosas, que pasó Brahmavino, y vamos a seguir, su ejemplo, y su camino, voy a, vamos a dedicar este estudio, tengo varios, varias personas, que me mandaron, sus nombres, de Ilunishmat, y vuelvo a repetir, no quiero, se lo quiero ahorita, detallar, pero lo digo, en memoria de todos ellos, y como les dije, los que están, el principal mérito, para dedicarle Ilunishmat, es oír el estudio, al oír la clase, y que se la dediquen, ahorita cuando, van a mencionar los nombres, más que, lo que yo lo diga, sino que este estudio, la reflexión que ustedes hicieron, la dedican en memoria, de sus seres queridos, y eso, hace que se le ve su alma, ahorita, mencionen los nombres, o piensen los nombres, de los seres queridos, que se le ve su alma, y voy a agregar, también, como lo hicimos, estos últimos días, por ser que hay tanta gente, en los, en hospitales, y enfermas, vamos a hacer, que este estudio, también sea, para refugio a Shelemah, también mencionen los nombres, de los que quedan, que statele, que en el flujo, a la nombración, que queremos, eso, a la nombración, a la nombración, en los lunes, a la nombración, en business, amén, gracias por la atención, y nos vemos el próximo lunes, a las 7 de la noche, recuerden, que estas casas las estoy dando, de lunes a miércoles, lunes a las 7 de la noche, Muchas gracias.